Me estoy excitando ya Hola, aquí San Juan, hola, parato Hoy, día de darles una sorpresa a vosotros Y dársela sobre todo a Jordi Barri Que creo que se va a cagar Y aquí para, que está rojo y si no me voy a estampar Bueno, se conoce, se conoce en términos culinario Que a veces los platos vienen sin sal Que ya está bien Pero cuando lo que te viene sin sal es un día Hay que ponerle un poco de sal y alegrarlo Pues a eso que vamos ¡Uepa! ¡Usta madre! ¡Qué susto! Me acabo de pegar Tendríais que haberme visto la cara Que se ha escuchado ¿Quién ha sido? El San Juan que se ha cagado ¡Ihh! ¡Ja, ja! Ahí está Cosas buenas de despertarse a las 7 de la mañana un viernes Que estás cansado porque te has ido a dormir tarde y todo lo que sea Pero no hay aire por las calles Y entonces puedes patinar y grabar con toda la tranquilidad del mundo Y... ¡Hola! DJ Barney Indie Aparato Un abrazo ¿Qué pasa chicos? ¡Uy! Casi hacemos bocas ¿Qué las doyías sin vernos, tío? Empezaría muy bien un vídeo un día llegar aquí ¡Aaah! Y todo Pero que esto... Estas que hacen así, ¿no? Te estás gustando un poco, ¿no? Oye, te veo muy animado Pero ahora voy a decir una cosa en el vídeo que... Yo creo que animarte te va a animar Pero que te vas a cagar ¿Qué te ha pasado? Te vas a cagar Uy, uy, uy No, no, no Quítate las gafas Que te quiero ver la cara de sorpresa Señoras y señores Aún no sé cómo lo haremos Pero... ¿Sabes qué? Yo llevo... Me está asustando este... Mira, me he puesto cara de... Sí Como me lo creo tanto este... Sí, sí A ver... Mira, espérate, hagamos una cosa Cambiemos de plano ¿Me pago las gafas, eh? Sí, cambiemos de plano Venga, tres, dos, uno, plano Cambio de plano ¡Pum! Perdón, eh Sí ¡Ey, bro! Nos vemos Vale Tengo a bar contestando unos... Mira, más vale que aproveches para contestar ahora Ya está Porque ahora te vas a cagar Atención Mira, llevo unos días que voy un poco ojopipa del tema de la motivación Vale, ¿eh? Tal día In my heart From your heart From everything Y entonces estoy planteándome retos Algunos a corto Y otros a un poco más largo Vale A corto Ahora tengo el tema este de... La Pilgrim Con Miguelón Vamos a hacer la julga Sí, 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 la Pilgrim Qué guay Pinta muy bien Después de... Link aquí abajo, ¿eh? Esto va a ser el... Desde Madrid hasta Santiago ¿No? Y esto va a ser mediados de julio Quien quiera venirse aún está a tiempo Punto número uno Punto número dos Hostia, después de esto hay Colombia La leyenda del dorado Y todo esto son excusas para entrenar bien para los 10 Ironmans Que son del 1 al 10 de septiembre Entonces, hasta diciembre hay muchas cosas programadas Ultraman en Hawái Una cosa en México Bueno, no se puede contar Una cosa en la India Colombia, pero tío, locura no Guapísimo Argentina Entonces... Mira, hice un vídeo donde explicaba todas estas Aquí lo tenéis Ehm... Euráfrica Hostia, muchas, muchas cosas Pero a partir de diciembre aún no tengo nada planificado Entonces... Uy, 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 uy Yo no sé nada, ¿eh? No, no, no Es que las sorpresas de verdad Hay que darlas que sean sorpresa Porque no somos actores y si no se nos nota mucho Qué cabrón Señores Ya veremos cómo lo hacemos Ahora no te me asustes del todo Este señor y yo Nos vamos por parejas a hacer La K-Pepic Cuando Barry nos reacciona Es que... ¿Sí o no? Hostia, puta, tío Es muy... Es en marzo Pero yo no tengo ningún tan bike todavía Hostia, esta es... O sea... Es decir... Nunca me lo habían dicho así Claro, es que... Es decir... A ver si me entiendes No, estoy saliendo con bici Estoy motivado Me estoy perdiendo kilos O sea, entreno cada fin de... Y entre semana me he comprado el rodillo El TAC-X Tenemos que hacer video En TAC-X Sí, pero lo que no vas a hacer Es ir a la K-Pepic con el rodillo Ahí ahora te vuelvas de ruedas Hostia, esto es en marzo, ¿no? Esto es en marzo Me tengo que poner las pilacas Y en pareja, ¿eh? Tú y yo en pareja En pareja, en pareja Además te voy a decir una cosa Así como cuando yo fui a... Qué guay Hostia, Magali Vente pa' aquí, Magali Hostia, mira La que faltaba pa'l duro Magali... Oye, ¿cómo va el libro? ¿Que sacas libro? O no se puede decir aún Sí, claro Se puede decir Sale mañana en venta Coño, mañana ya Hostia Hostia, ¿qué pasa? Señores, Magali Dalic Comía tu vida Comía tu cuerpo Y tu vida en 20 días 20 días Unos hábitos de entreno Y de alimentación brutales ¿Coño? Yo no Es que ahora estamos haciendo el video Del daily No, es que esto no está montado No, ¿qué pasa Magali? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo? Sí ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Es que antes justo Le decía Mira, ahora viene Magali pa' aquí Digo, coño Si me escribió justo ayer Pa' decirme que se acababa el libro Claro, claro Mira Qué casualidad, ¿no? Oye, pues hola Encantado Hola, guapa Un placer Oye, Magali ¿Cuánto lo presentáis? Mañana, ¿no? No, no lo presento mañana Mañana es la salida del libro En toda España Y lo presento al día 22 de junio Vale El jueves próximo En mi sala En la sala, ¿no? Sí Bueno, chicos Nada Lo de la que hay pepe ¿Qué? Sí, sí Hacemos otro video Explícándolo bien Mira, Magali, darnos un minuto Que estábamos aquí Acabando de explicar la cosa Oye, Magali, no de verdad Magali, ahora bajo yo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Hasta ahora Gracias A ver La noche otra vez A ver, un momento, chicos ¿Cómo es la vida, eh? Aquí hablando de repente Hostia, pero es que Magali Una chica super... A mí, joder, a mí me entrenó Me entrenó, me puso fuerte Pa' cuando... Uno de los Ultramans Tiene un método de entreno Por fuerza, tío Heavy, heavy Heavy, ¿eh? O sea, súper intenso Muy interesante Cape Epic, tío Me hace muchísima ilus Sería la primera... Cape Epic dicen que es El tour de Francia Del mountain bike Hay mucha gente que no... O sea, es una locura En Cape Town, en Sudáfrica Me tengo que poner las pilas Ya Y además yo creo Que probablemente sea una carrera Donde Tommy y Ivonne Vayan a Machete Entonces les encontraremos ahí Cada día nos pueden dar trucos Tal, no sé qué O sea, lo vamos a flipar Y ya te digo Hay que ir Hay que ir Hostia, mira Estamos ahora en junio Y esto es en marzo O sea, no hay ni un año Hay nueve meses Sí Pero esto nos da... Me tengo que preparar muy... Es que esto es empezar por todo lo alto, ¿eh? Mira, yo el otro día decía una cosa Que es... Y es muy cierta, ¿eh? Hay que ponerse retos Que sean difíciles Pero al mismo tiempo asumibles Exacto ¿Por qué? Hostia, si son retos muy fáciles No hay reto Y si no son asumibles Pierdes la motivación Porque se queda por el camino Entonces yo creo que tú Con nueve meses por delante Con mi ayuda No de lo que tiene que hacer Sino de lo que no tiene que hacer Con tu ayuda a nivel de comida Yo dándote unos consejillos De las cosas que he liado Como me han ido mal O bien o tal Yo creo que entre los dos Llegamos a la Cape Finos filipinos Con ganas Fuertes Y no iba a decir Que ahora me he venido arriba Y decir No vamos a comer azugasti Y a todos Me he venido arriba Pero que la acabamos bien Que hacemos videakens Que disfrutamos como unos enanos Además tengo ganas De ir a una carrera Que siempre paso tantas miserias A reír Coño Hombre Siempre lo paso muy mal Piensa que conmigo No nos vamos a reír Eso sí Porque ya Quiero decir Ya me estáis viendo ahí Que voy a liar El típico día Que no me faite Que me estoy depilando Que llego tarde ¿Cómo es que llegas tarde? Es que me estoy depilando Me estaba depilando los huevas Antes muerto Qué sencillo Me estoy excitando ya Antes Mira A ver Levántate A ver Dame un abrazo Mira ves Contigo no me pasa Cuando nos abrazamos con Zugasti Toco taleguilla siempre Y en cambio Mira ya verás ¿Ves? Queda una distancia de seguridad En cambio Zugasti cuando te abraza Como que te coge así Y dices Aprovecha Zugasti aprovecha Que somos amigos Pero ¿Sabes? ¿Sabes lo de cómo más primo más tarrimo? Pues parece que seamos primos Oye Me encanta el reto tío No tengo Me imagino que no Aquí no hay O sea No se puede ni pensar Es decir No hay opción No, no, no El no no existe Que no, que no Pues ya está Que no, que no Pues oye Familia Cape Epic Marzo de 2010 Sipi Sipi